La Montonera de Stans En esta edición 2017 de la Feria Muestres Hay un que llamó mucho la atención Porque tenía otro tipo de historia Y el stand de Uvieu en Brusa Y estamos falándolo literalmente Que es Nasturiano Y un de los responsables de este stand De lo que fue un poco el diseño y muchas otras cosas Y Ansel Navansel, muchas gracias por atender Bueno, gracias a Alderick por estar aquí Ansel, este stand estábemos viendo Porque hicimos una visita Hay mucha gente detrás Pero camuda mucho la imagen que se tenía De la representación de Uvieu Dentro de la Feria Muestres de Asturias Sí, la idea precisamente Lle a mostrar una ciudad Que lleve una ciudad en cambio Que lleve una ciudad moderna Que lleve una ciudad actual europea Sostenible Y además con un raigaño de identidad Esta ciudad de Uvieu Lleve una ciudad europea del siglo XXI Y esta ciudad aparte Digamos los mensajes que da Como decíamos El propio nombre y en Asturiano Tenemos paneles con el uso del Asturiano El Castellano y el Inglés Quiero decir, camuda mucho lo que comentamos Con mucha yuz aparte Ese y el discurso Enfotado en una identidad La identidad de una ciudad europea Tiene que tener la lingua propia Tiene que tener la lingua común Y tiene que tener la coine La lingua universal Que en este caso y el inglés Entonces ese triple discurso Lleve el linguaje En el que tenemos que movernos Para estar en el mundo Para estar en el mundo con normalidad Con la normalización lingüística Con la normalidad también De que el linguaje contemporáneo Entre en nuestras ciudades con normalidad Porque también La ciudad Esa ciudad que en la época anterior Parecía anclada en el siglo pasado Que parecía una ciudad Solo para la resienta Solo mirando exclusivamente Para la caiguría y la catedral Tiene que abrirse Y abrirse a la actualidad Facese una ciudad moderna Y facese una vida contemporánea Sin perder los reigaños tradicionales Eso debemos comentarte, Ángel Porque uno cuando visita este ubío en Bruxa Lo que ve Mucha lluz Amoza se Lo que ve la tradición propia Pero también lo nuevo Y sobre todo Un ubío verde Que tampoco era una cosa Que se tenía muy trabajado Sí Lo que estamos amosando aquí No ve la ciudad solo Ve la ciudad y el consello Ve el consello de Ubío Y ese consello de Ubío Lleve toda la rodalada Aquella rodalada medieval Que diva de Nora a Nora Ya en el entamu De lo que fue el Ubío De la Edad Media Ese Ubío Del Naranco Ese Ubío De los Meandros del Nora Ese Ubío De los Cascaes Del Guanga Ese Ubío Está por descubrir La propia Siente de Ubío No lo conoz La Siente de Asturias No lo conoz Y de lo que se trata aquí De que te asomes a ello Y que Que desplasmado De que Al yao de la ciudad A cuatro pasos de la caiguría Hay estas maravilles De naturales Del espacio natural Y ese Ubío Que se puede caminar Que se puede patear Que se puede ir en bici Que puedes Pasarte un día En el Prau Y a la vez Esfrutar totalmente De todo ese De todo ese Espacio natural Ese Y es un Ubío Muy contemporáneo Y el Ubío Que hay que construir Todavía Porque va a facerse O por lo menos Soñamos facerlo Con El Boulevard Con Lesiendes del Naranco Con los espacios Que al final Van ser Los que Faigan Una ciudad Nueva Y una ciudad Palaciente Y Palaciente Que pueda Esfrutar De una ciudad Europea Con estas Posibilidades Que tenemos En Asturias Que Asturias Tiene Efectivamente Un espacio natural Pero ese espacio natural Tiene que tener La subproyección Tanto para el turismo Como para La Siente Que lo estamos viviendo Cotidianamente Y aparte eso Digamos Sois conscientes Con este camudamiento Tan grande Que Amuesa Este año Esta edición 2017 Estuvio en Bruxa De que podéis ser Un espello Por ser la capital De Asturias Un espello Para otros Concellos Claro Ese y el discurso Estamos faciendo Precisamente Un discurso De identidad El discurso De identidad De una ciudad Que lle la capital De Asturias Que lle por lo tanto Tiene que exercer Esa posición Y tiene que exercerla En un lugar Como la feria de muestres Y la feria de muestres Llega precisamente El espacio Onde los concellos Van a mozar El subalir Los espacios patrimoniales Que tienen Lo que puede Ufiertar al mundio Bueno pues Ubieu Lo que fae Llega a mozar Aquí el subpatrimonio Y ese patrimonio Llega patrimonio Histórico Artístico Que ya lo sabíamos Que tiene Esa Dende los monumentos Del Naranco Al prerrománico O Que lle patrimonio De la humanidad Pero también el patrimonio Natural Y también Por supuesto El patrimonio Que lle El patrimonio Inmaterial La lingua Asturiana Milenaria Que en Ubieu Y en Ubieo Que lle como lo decimos Los carballones Tenemos que defenderlo Porque llena nuestra identidad Y Fiestas tradicionales Que estamos recuperando Como los mascaritos Que yo estoy orgulloso De que ese Ese mundio De la De la Cultura tradicional Eh Puede perfectamente Dialogar Con la Contemporaneidad Que puede Dialogar Con Como podéis ver Con las instalaciones Interactives Eh Que todo esto Puede convivir Y que ese Y el El Espacio Que yo sueño Para Asturias Y por lo tanto También Para la Mio ciudad Que lle Ubieu Eh Y aquí en Sisión Onde yo también Me siento De alguna manera Decisión Porque viví Muchos años En esta ciudad Siendo profesor De la Universidad Popular Y creo Que ese Discurso Que Fae Hermanamiento Entre las ciudades De Asturias Y que Plantega Un discurso De identidad Con un fuerte Regaño Asturiano Con una identidad Con la nuestra Lengua Ese Y el discurso De futuro Que estamos Amosando aquí Y que además Tiene que Embrusear Tiene que Ser un espello Para que Mirándose en él Quede encantado No solo Asturias No solo Asturias El mundo entero Y que entonces Podamos por fin Ser Lo que Lo que necesitamos ser Que lle Tiene una identidad De fecho De fecho Y es mucha Siente La que nos Está dando Esa Enhorabona Y Vamos ya Por más de 50.000 Persones Que vienen Visitando Este y están Y además Decimos Que Este y hay un espacio No solo para ser Vistu No solo para visitarse Sino para vivirlo Porque Hay actividades A lo largo de todos Estos días Para los niños Para la siente mayor Hay espacios de alcuentros Hay suegos Hay una gran rifa De una bici Hay un montón de elementos Que la verdad Que con eso Esperamos Dar que falar Pero dar que falar A que la sonadía De lo que lle Este y están De uvieu Bueno Pues suene En Asturias Y suene Como sonaba La campana De la catedral Que tenemos A base A la Brusia Que en Brusia La ciudad A la Marusia La catedrala Con la so Campana Bamba Y que aquella Campana Que lle También Una campana Milenaria Resone En Asturias Y resone Con fuerza La nuestra cultura Que lle La cultura Asturiana Gracias Alser Muchas gracias Enhorabuena Gracias